La medicina física o electromedicina se ha confirmado en la actualidad como una herramienta útil en el tratamiento de la artrosis. Concretamente, la hipertermia constituye en estos momentos la técnica más avanzada y de mejores resultados. La artrosis es una enfermedad degenerativa que se presenta en las articulaciones y que puede ser padecida por personas a partir de los 40 años. Se manifiesta con síntomas de inflamación y con dolor. La hipertermia permite generar una energía dentro de los tejidos artrósicos que desde dentro activan el proceso de regeneración tisular. Las corrientes de alta frecuencia que fluyen por el cuerpo estimulan la producción natural de las sustancias que normalmente se ingieren como medicamentos para paliar el avance de esta enfermedad. De esta forma, se genera una fiebre artificial localizada y controlada, durante el tiempo durante la cual el organismo produce nuestro antiinflamatorio natural, el cortisol, que ayuda a desinflamar las articulaciones y nuestro analgésico biológico, las endorfinas, que también reducen el dolor. Así, el cuerpo puede recuperarse de forma natural sin los efectos secundarios de los medicamentos. Los equipos más modernos del mercado incluyen placas fijas y selectores de frecuencia que hacen que el tratamiento sea más eficaz. Pero, si me apúrate, se fijen los colombados para la C Pandemic domination. ¡Suscríbete al canal!